Estamos acá porque la realidad es muy chocante y desespera. No tenemos respuestas del gobierno, de sus funcionarios. Los pacientes están en espera hace dos, tres meses y siguen empeorando. Queremos una urgente respuesta por parte del gobierno porque la verdad que se sienten abandonados, desprotegidos y con una enfermedad que es muy sensible, pedimos esa misma sensibilidad que el gobierno actúe porque al no tener el lugar donde irse y no se arreglan los convenios con los privados, están a la deriva esperando que le llamen. Administrativamente ya hicimos todo lo que corresponde, entonces más que nada queríamos plasmar lo que está pasando. Ellos son familiares de pacientes que están en espera y con una pronta respuesta que es la que estamos esperando. Bueno, señora, ¿usted es familiar o le pasó algo similar? El paciente de Orlando González con la espera del tratamiento de la radioterapia. Están dos meses, quizás más, estamos esperando el tratamiento. ¿Cuánto? Ese tratamiento sale 80. ¿De dónde voy a sacar si yo no tengo medio de dónde sacar? ¿Hace cuánto está esperando este tratamiento? Y hace dos meses y medio y tres capaz también. Y con ese tratamiento mi hermano se tiene que solucionar. Yo pienso que... ¿Cómo está tu hermano en este momento? Mal. Muy mal. Ahora ya lo vamos a internar de urgencia porque ya no da más. Y entonces queremos que el señor gobernador nos escuche al Ministerio de Salud, que ponga la mano en el corazón por esas personas que están sufriendo. Yo no tengo dónde sacar esa plata. Trabaja más con el... ¿Cómo es de sanatorio? ¿A dónde van para hacerse este tratamiento si no hay acá? ¿A ningún lado? Y a ningún lado porque no hay plata para pagar. ¿Es todo privado? Es todo privado, sí, sí. Y en este momento, ¿de dónde se va a sacar para pagar? ¿Están en la espera? Estamos en la espera, sí, sí, sí.